Despierta niño, arriba, que llega el alma. Despierta niño, arriba, que espera España. Que espera España, sí, te está esperando. Y el tiempo es tu aliado, y se está acabando. Lo emergente en ese momento es una clase media que ha creado el franquismo, que ha creado la dictadura. España, lo estaba leyendo ayer mismo, España, incluso lo tengo por aquí apuntado, yo os lo puedo decir. España, entre 1959, plan de estabilización, y 1973, crisis del petróleo, en esos años, en ese intervalo del 59 al 73, crece a una tasa anual del 7%. Solo hay un país en todo el mundo, no digo Europa, digo el mundo. Solo hay un país en todo el mundo, en esa época, que tenga una tasa de crecimiento superior a la de España, que es Japón. Salvo Japón, nadie crece a una tasa tan descomunal. O sea, es como hablar de China hoy. Es decir, España tenía las tasas de crecimiento que tiene China. Era una cosa alucinante, absolutamente desmedida y fuera de cualquier comparación con el entorno. Eso se da por una serie de circunstancias que no viene aquí al caso a analizar. Pero ese crecimiento exponencial, explosivo, de la economía española del 59 al 73, convierte un país que es esencialmente agrario, que es un país completamente atrasado, que es un país, bueno, esquiciado en todo, en lo político, que ha salido de una guerra civil, etc. Lo convierte en un país de una joven clase media, amplísima y sin pasado, porque es una clase media que acaba de nacer, y esa gran clase media, en 1982, vota al Partido Socialista. España nueva, que te reclamaba. Hay veces que los datos, por manidos, por repetidos, se convierten en clichés. Las referencias a fenómenos se convierten en clichés. Y entonces uno pierde la perspectiva, pierde simplemente la perspectiva. Y hay, y siento repetir un poco, pero bueno, en este comentario lo hago, pues tienes que volver a escucharlos de forma nueva o desde un punto distinto, o con un tono nuevo, no lo sé. No lo sé si es así. Pero como escuchamos aquí a Pepe García Domínguez en un programa del Búho, en el que se celebraban, en el que se hablaba sobre los 40 años que cumple el PSOE de su llegada al poder, en donde, claro, para hablar del PSOE hay que hablar de la España anterior, de la España que precede, de la que emerge la transición, o de la que surge la transición, que es una España que, claro, que es la del desarrollismo franquista. Tiene ese rótulo, ese título, el desarrollismo franquista. Y claro, es la España del desarrollismo, del SEAT 600, de los clichés clásicos y canónicos que todos conocemos. El desarrollo, el 600, los niños, la playa, etcétera, etcétera. La incorporación de España a lo que era la clase media. Pero cuando te pones a pensar en las referencias que da aquí Pepe García Domínguez, una ya, digamos que se nos queda un poco atrasada, que es la de Japón. Porque ahora mismo Japón está en una situación de estancamiento muy largo y no recordamos algo. Bueno, yo sí que lo recuerdo. Muchos recordamos aquel Japón de los años 80, que era una auténtica máquina de fabricar productos tecnológicos. Que era la riqueza impresionante aquel Japón. Pero la comparación que llama la atención, porque la tenemos muy cerca, porque todo el mundo estaba impresionado con el despliegue de China, con su crecimiento, con el enorme potencial de China. Como hace algunos años todo el mundo estaba impresionado con aquel despliegue económico de lo que se llamaban los tigres asiáticos. Corea y esos países del entorno asiático que crecían a tantos porcientos elevadísimos. Pues resulta que España fue algo de eso. España entre el año 59 y el año 73 fue una especie de tigre mediterráneo. Algo así, no sé, bueno, o de toro mediterráneo, podríamos decirle. Crecía a unos niveles escandalosos. Y hoy hemos perdido un poco esa perspectiva por el rótulo al que se da a ese fenómeno histórico, económico, político que sucedió en España. Esto es una tesis básica que vamos a sostener. El desarrollo de la moneda precisamente se lleva a cabo por el desarrollo de la guerra. Esto es una tesis fundamental y básica que son estos imperios diapolíticos que se van extendiendo y hay que pagar a los soldados y se les paga con moneda. El sector Ortega y yo discutíamos sobre este rebalbal franquista que se da en las redes, que se da en ambientes como el de Fortunata y Jacinta, acordándose de la soberanía, de la vieja nación española centralista, digamos que rememorando el franquismo. Y entonces Ortega se irritaba y no era una discusión, era un diálogo. En el diálogo que tenía conmigo, tratando de enmendar y siendo crítico con esta gente, siempre me decía algo que a mí me parecía que era muy potente, tenía mucha pregnancia, porque me decía, estos son muy soberanistas, muy, muy soberanistas, pero resulta que Franco, siempre lo olvidan, gobernó la España de los cinco Gibralterres. Y lo de los cinco Gibralterres, pues venía a propósito de que España tenía ese baldón, que siempre se recuerda en Vox y en otros sitios, que es que Gibraltar es colonia española, pero Franco entregó, digámoslo así, otros cuatro Gibraltares más, que fueron las bases de Zaragoza, de Torrejón de Ardoz, de Morón y de Rota. Hombre, si se va a mirar la cosa en cuestión, no es exactamente igual, pero bueno, el rótulo que propone Héctor Ortega tiene su pregnancia. Y a mí este rótulo me hacía pensar, porque claro, una vez que vas estudiando la filosofía de la moneda y ponemos el extracto ese en el que Luis Carlos Martín Jiménez habla sobre la relación conjugada que hay entre moneda y ejército, moneda y guerra, pues tú ves claro que esa España, que venía de no tener acceso a métodos de financiación, tiene que entregar algo y poner algo sobre la mesa. Y lo que pone sobre la mesa es su posición geoestratégica. Ofrece a Estados Unidos una plataforma para, está abriéndose la Guerra Fría, para operar en el nuevo mundo que se configura tras la Segunda Guerra Mundial. Y claro, es lógico, es de lógica, pero claro, como se hace esta crítica al franquismo, no se ve la otra parte. La otra parte es que en 1953, que esto nunca se dice, se ofrecen las bases militares, y en 1959 llegan los planes de desarrollo con esa explosión económica, con esa incorporación económica al primer mundo de España, estando muy por encima de los países de su entorno, casi en la misma escala que Japón. Se hablará de que España es un país misérrimo, como decía Pepe García Domínguez, pero Japón venía, ni más ni menos, de sufrir el impacto de dos bombas atómicas y eso sí que tiene tela, eso tiene tela. Y acabó en los años 80 siendo un miembro del 7G. España podría haberlo sido, pero pasaron cosas por medio. Pero digamos que volviendo al tema, porque si no me pierdo, y este es que la tiene que ser corta, pues que el asunto era ese. O sea, nos incorporamos a un mundo y además con una fuerza económica impresionante. Entonces, claro, esos cinco Gibraltares entregados por un general, además que de niño en su infancia había visto cómo los soldados de la guerra de Cuba, España, en su aspecto militar, llegaba humillada a las costas españolas después de haber perdido Cuba a manos de Estados Unidos, pues es pragmático y pacta con Estados Unidos ese estatus, ese intercambio. Yo te ofrezco bases geoestratégicas y tú a cambio me das acceso a una moneda que es de escala imperial, que me permite financiarme y que me permite desarrollarme. Y eso a mí me parece que es fundamental. Y como remate de esta esquirla, que a lo mejor continuaré, como remate de esta esquirla, yo creo que ese pacto que se llega tras la Segunda Guerra Mundial, España se sale de la tutela europea, se entrega, digamos que a Estados Unidos, se va a abrir una dialéctica oscura que nunca se hace patente porque se oculta bajo otras formas, izquierda, derecha, PP, PSOE, etcétera, etcétera. Pero la verdadera dialéctica que se abre y que es transversal a las otras dialécticas es la de atlantistas carolingios, decimos, cuando yo escribo en Twitter, siempre hablamos del mundo centroeuropeo, o sea, los vinculados al proyecto de la Unión Europea, del mundo franco-alemán y los atlantistas más que pro británicos, pro norteamericanos, que ese es el cambio que se produce ahí, el atlantismo, el pactar directamente con Estados Unidos sin tener que pasar por la tutela de Francia-Alemania. Eso es una dialéctica que se abre y en la que seguimos estando. Hasta el año 73 pactábamos directamente con Estados Unidos, gracias a los acuerdos militares del 53 y al plan de desarrollo del 59, y a partir del año 73, cuando intentamos entrar en la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues nos sometemos a Francia y Alemania. De eso va esta historia. Y ahí está la España de los cinco Gibraltares, ahora tiene tres, pero con todo y con eso seguimos teniendo los Gibraltares ahí en punta.